...y después de los joroperos, pues una nueva murga, una nueva murga y una nueva murguita. Porque todo hay que decirlo, cada año las murgas van creando una especie de simiente, los niños pequeños también quieren participar de alguna manera, y empiezan con sus disfraces a formar, a formar sus murgas, que dentro de X tiempo serán murgas con premios y demás. En esta ocasión, ante sus pantallas, la murga Los Singuanguitos, que debutan este año, todo hay que decirlo. Y además de debutar, se llevan el segundo premio de interpretación. 45 pequeñines componen esta murga Los Singuanguitos, que el uso en la fantasía titulada Payaso, Jugador de Las Vegas, diseñada por Luis Dávila, segundo premio de interpretación, y dirigida por Alfonso Fernández Rodríguez. La murga Los Singuanguitos, murga pequeña de la Filarmónica Lí. Este tarde, la gente se reunirá en todas las calles de Santa Cruz de Tenerife, y sobre todo en la Plaza de España, donde agrupaciones como Navillo, como...